¿Cuál es, según vos, el rapport de Picasso a la nourritura? En el lugar del mundo, durante 400 años, se desarrolla toda la creación en cocina. En 1900, Escofía, Abus Escofía, saca una guía, la guía de Escofía, y no se sabe muy bien por qué, los cocineros utilizan aquello para reproducir y separa la creación, hasta la nouvelle cuisine del siglo XX. Entonces, claro, a ningún artista de las vanguardias le puede interesar la cocina creativa porque no existía. ¿Pero tiene una relación especial con la cocina o no? ¿Qué piensan? No, es que, a ver, la única actividad que hacemos cada día los humanos es comer. Entonces, es normal que haya una relación. Entonces, por lo que estamos viendo, le interagaba más que la idea que teníamos. Que parecía que Picasso nunca pintaba de suelo de cocina. Esta exposición demuestra que sí que hay un cierto interés. A partir de aquí, la lectura de todo esto necesita tiempo para reflexionarlo. Pero a mí, como cocineros, lo que me interesa más es lo que te decía antes. Yo no soy experto en Picasso. Sí, pero ¿es una inspiración para ti? ¿Inspiración como para cocinar? No, ¿cuánto tú ves a las pinturas? No, no, no. ¿Te da ideas? No, no, no. Uno de los problemas de la relación arte-cocina es cuando empezamos con esto. Yo soy cocinero. Es como si tú le dices a Picasso que haga cocina. ¿Y tú piensas que los chefs como tú son artistas? No, es que el concepto de arte es muy complejo. Los chefs no tienen que ser artistas. Los chefs tienen que ser chefs. Hay chefs que son creativos. Hay chefs que buscan la vanguardia. Sí, ¿como tú? A mí me gusta hablar más de los demás. Voy a hablar de Francia. Michel Bras o Pierre Gagné son cocineros que en los 80 buscaron la vanguardia. Entonces, su nivel de búsqueda a nivel de creatividad, de creación, es tan interesante como cualquier otro creativo. Sea un periodista, sea un arquitecto, sea un cinturón. Entonces, lo interesante es comprender la creación e innovación para que cuando hablamos de diferentes profesiones nos podamos entender. El problema que hay es que no si es artista. Es que si preguntamos qué es crear, el 95% de la gente le va a costar contestar. No, no, de la gente que crea. Sí, sí, sí. A mí no me interesa tanto esta exposición como pintura porque yo soy un experto. Yo me emociono. Sí. Me emociono porque es maravilloso. Pero la parte intelectual no está en lo que, no, mira este cuadro, vamos a hacer un plato. Está. ¿Cómo creaba Picasso? ¿Cuánto creaba Picasso? ¿Cuál era su proceso creativo? ¿Qué recursos tenía? Claro, porque este cuadro es maravilloso, ¿no? Pero si alguien te dice, tú eres un artista, ¿qué dices? Es que me da igual. ¿Qué qué? Que me da igual. ¿Por qué? Porque me da igual. ¿Artista no es importante? Sí, pero es que artista es importante, depende. ¿Pero no es un calificativo especial? ¿Por qué? Porque es como un sueño. No todos los pintores son Picasso, ¿eh? No, no, no. El descuidado, entraríamos en un momento, en un terreno pantanoso. Sí, pero no todos los chefs. A ver, a mí me gusta, yo quiero dialogar con los artes. Quiero dialogar con los artistas. Yo quiero aprender de los artistas. A mí me da igual. ¿Vale? Yo soy Fernando Adrián porque soy Fernando Adrián. Porque soy cocinero. No, Michelle Bras, a mí me interesa, porque es uno de los cocineros más importantes en la historia contemporánea. Si además es artista y es científico y es no sé qué, entramos en adjetivos que tienen un sentido relativo. Bueno, ¿por qué? Porque los cocineros tenemos nuestro ámbito. Pero podemos ver que tú eres muy intenso, como Picasso. Bueno, esto, y seguramente, no, hay cosas que son como picar y hay cosas que no, y como tú. Yo en esto, vuelvo a decirte, me interesa aprender del mundo largo. Es lo único que me interesa. Todo lo demás, me lo paso bien. Soy cocinero, me dedico a crear, me dedico a intentar buscar la vanguardia. Bueno, pero ya está. Creo que lo bonito del arte son los artistas. Muchas gracias. Adiós. Adiós.